En el póster sobre datos importantes de la cultura tailandesa, puedes encontrar algunas expresiones que te indican que puedes o debes hacer y que no. Estas expresiones usan commands, o lo que en español se denomina una forma imperativa. Esta forma verbal se utiliza para dar órdenes o instrucciones. Por ejemplo, avoid touching anyone on their head. Nota que en esta oración no se incluye el sujeto, sino que se comienza con el verbo en indicativo. Otro asunto para resaltar de este ejemplo es que si el verbo en imperativo va seguido de otro verbo, este segundo verbo debe tener la forma del gerundio, es decir, terminada en ing. Ahora bien, si la instrucción es negativa, la estructura será la siguiente. Don't point the fit. Como ves, comienza con el auxiliar en forma negativa, seguido del verbo.